¡Corre! ¡Fuere! ¡MES! ¡ES! ¡MES! ¡MAS! ¡GRAAAA! Tira para adelante y ya está Y se mete ahí que no veas ¡Ojo a este pase! ¡Madre mía! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Regateamos al portero! ¡Es la Ena! Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo partido de PuneVoltaSocker 2017 Estamos en la PES League Y sí, todavía no ha empezado Pero bueno, yo quiero calentar Quiero calentar un poco motores Y estoy jugando a veces cuando partidos A ver qué tal Contra animales random, ¿no? Pero en la PES League, no sé si los rivales son random Quiero que sepáis que Seguramente termine jugando con el Barcelona La siguiente fase A ver si suena a la flauta Y hacemos una muy buena season 2 Como podéis ver Suelo meter a Messi en el centro Como segunda punta A Suárez Lo adelanto y se convierte en el otro centro Meter a lista de media punta, eso sí Chelsea Busquets Untiti Piqué Alex Vidal Jordi Alba Me da igual meter a Alex Vidal Que a Sergi Roberto El que esté bien Pues que juegue Coño, no me da tiempo Bueno, vamos al partido Bueno, vamos a ver Bueno, como habéis diciendo Que seguramente esto no saldrá Porque no tengo costumbre por hablar Antes de que empiece el pitido Pues No tenía pensado grabar este partido Pero bueno, me apetecía Pues que vierais un poco Qué tal juego con el fútbol Con Barcelona, sobre todo Usando a Messi Que los demás Pues No sé Neymar Ya lo he utilizado Y más o menos Tampoco hago demasiadas cosas No tengo un jugador de apoyo Sí que es verdad que es muy bueno Y me hace unos pases muy buenos Pero mira Messi Madre mía Ojo ahí No hay boost Tiene que haber perfilado con la zurda Tiene que haberme movido un poco más Y la zurda Pero bueno Vamos a ver Bien, bien Buena Un poquito de paciencia ahí con los pases Y se consiguen cosas Madre mía La verdad es que tengo ganas de De la season 2 De la temporada 2 Porque la primera fue un poquito convulsa Y no pude darle toda la caña Que de hecho me faltó un partido por jugar Pero no pude darle toda la caña que quise Y bueno No sé Me apetece jugar la segunda Me apetece estar bien Jugar los partidos justos En el momento en el que yo me encuentro Pues Bien Entre comillas E intentar hacer algo interesante Por lo menos estar cerca de los 50 primeros Una cosa así Que ya sería para mí Todo un logro Vamos a ver Ahí está el despeje Sí señor Muchos Seguramente No os guste Messi en el centro Porque estará más Más apresionado Cuando está con un lado Y cae Madre mía Ojo a esta Buena paradita Vamos Dios mío Goder Goder A punto ahí de liarla Ahí Un despiste que tengo Y es que entran como Como las llenas No se puede aquí Venga Ahí estamos Venga Tócala Venga Suárez Ahí está Perfecto Suárez es que va bien ahí de cabeza Va a recibir Bien Bueno Conservamos el balón No la pierdas ahora No me puede dar la vuelta Quise buscar la banda Muy rápido además Y eso pues me ha No me ha hecho Ningún favor Todo lo contrario Casi me hacen una contra Y bastante peligrosa Menos mal que la hemos parado Ojo a esta Porque fallo en el movimiento defensivo Pero piqué Fallo en el movimiento defensivo Pero piqué Ya está Ya está hecho todo Bien ahí Venga Con tranquilidad Mira que regate Ahí Perfecto Hacemos el hueco Vamos Vamos Busquets Que lento Joder El pase era muy bueno Tío Pero es muy lento Bueno Falta ahí Pobre Alex Vidal Venga Ponse la piqué Vamos a sacar Tocada Por abajo Ahí no Mentira Pero bueno Casi casi Jugado O lo han jugado Era un lob Muy bajito Tampoco era una cosa Toca rápido Bien Vámonos Mira que hueco Ojo Ahí tenemos un huecazo Vaya Se tiró bien Cubrió estupendamente El tiro tampoco parecía Que iba a causar Muchos daños No le di del todo Le di un poco mordido Quizá Bien ahí la defensa Ojo Estaba muy cerca Vamos a intentar Madre mía Madre mía Ha tenido dos Dos internadas Y las dos Ha terminado el portero Haciendo ahí Su Su trabajo No me jodas Esta frenadita ahí Levantala bien Perfecto Con Cago en la leche Messi Ojo Eh tío Con unos pases A mi opinión A mi forma de ver Son muy tontos Las tira para adelante Y ya está Y se mete ahí Que no veas Ojo a este pase Madre mía Vamos Messi Vamos Messi Regateamos al portero Hay que tirar Y sí señor Qué golito Sí señor Messi Ahí estamos Lo que haga falta Lo que haga falta Gran pase En profundidad De Neymar Míralo Buenísimo No sé si No lo deja Es que es increíble Bueno y luego Messi Pedazo regate Luego lo veréis Luego lo veréis El gol Si me acuerdo De grabarlo Os hago una repe Bastante chula Bueno bueno Madre mía Madre mía Vamos ahí Qué gol Qué bien Messi De verdad Es que se pueden hacer Otras cosas Que yo no digo Que haya gente Más buena O más peor Dicho malamente Pero Tienes a Messi Y lo que no haces Con los otros jugadores Con Messi lo haces Y punto Y punto Que me diga Quien quiera Lo que le dé la gana Pero eso es la verdad O sea tienes a Messi Y vamos Mejoras Un 100% Lo que hagas Lo que hagas Regate esto Porque mira que lo mismo Que estoy haciendo con Messi Las mismas cosas que hago con Messi Las intento hacer con los otros jugadores Pero claro Ojo ahí estamos Ojo ahí estamos Si señor Veía La salida de Desmarque de Neymar La salida de Desmarque de Neymar Aguantando con el cuerpo Se ha ido hacia afuera Luego Relentizando El movimiento Hemos conseguido hacer un centro muy bueno Y bueno Suárez entraba Como tiene que entre Fíjate ahí Ves Me deshago del Del defensa Lo paro Y luego tranquilamente Pues un pase ahí Buenísimo Venga Genial Vámonos Se nota muchísimo Venga Tocamos ahí Que luego si que es verdad Que matices ¿No? Regates, toques Movimientos Tempos ¿No? Que se tienen que aprender Y que yo tengo unos Y otros tendrán otros Que son mejores Y ahí donde se marca la diferencia Ojo El pase hacia atrás Tío Lo hice tarde Vamos a ver El regate Uy que bonito Uy que bonito Lo que No me ha salido La llegada a tocar Pero si os fijáis He hecho ahí Un pequeño regate De jadilla Con la media vuelta Haciendo que el balón pasase Y no me ha salido Ahí está Si señor Tenemos otra opción Vamos a meternos Con un regate Bueno, bueno, bueno Vamos a intentarlo otra vez Vale Ahí estamos No llega ese balón Tenía la esperanza Ojo a Messi Ojo ahí Ahí estamos Vámonos Vamos, vamos Madre mía Qué pena Fijaos en lo que consigo Mira a Messi En serio Me voy a salir con el balón Ay mierda Se lo roba Bueno, no sale la reminición Pero es que es guay Si los regates que sea Marca ahí Tremendos Vamos a meter el A ver si la pillamos Vamos Neymar Vale Uy va Venga Jordi Muy buena Ahí está Última jugada Centro Ahí estamos Vamos Al larguero No me lo puedo creer Pero por qué no me entran Tío No me entra Ni una sola chilena Ni una sola volea Ni un remate acrobático No me entra ni uno Bueno, ahí lo tenéis 64% de posesión 82% De porcentaje de pases Completados Si el equipo está Pero que muy Muy entero Así que vamos a la segunda parte Con garantías Vamos a ver la segunda parte De momento Yo me noto cómodo Madre mía Por favor Pero que jugada La primera que me encuentro Vamos a hacerla Como eléctrico de Madrid Vámonos Ahí está Sí señor Sobre todo Fue de quemar Que no Ahí le tiró el segundo paro Y estaba Peter Muy, 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 muy adentro Pero ojo Cómo se ha ido Dos Es que no deja Ni una repetición Tío No le gusta nada Bueno chico Pues nada Yo soy de una jugada Que sale un poco Fuera de lo normal Tío La dejo Mía suya La que sea Pero es que no hay manera Nadie Es que es muy raro Encontrarte con gente Que deje repeticiones No te digo Que en todos los partidos Joder Pero de vez en cuando Tío Ni en todas las jugadas Pero chico Alguna Ostras Vamos Vamos Se equivoca ahí Con el pase Pero mira Consigue hacer un centro Nah Se le va muy Muy lejos Este balón Vamos a sacarlo Vamos a buscar a un tití Toca Ahí está Con clase Ese señor Un tuya mía De los que molestan No Ahí sí que la cague Mira que lo vi Lo vi Pero El jugador Es que no sé Ostras Tío Vale Vale Lo entiendo Lo entiendo Porque recibe el balón Me la roba Y rápidamente Me rehago Como un puto jabato Y Y le robo el balón Y dice Venga En serio Otra vez Ahí estamos Tarde Tarde corriendo Este hombre No Venga Robamos Nada Uff Me crucé muy rápido Mira que vi el pase Y me crucé Antes de que pasase Es que no se puede ser Ojo 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 Asqueroso Tío Madre mía Momento es un poco De manquería ¿No? Parece que no ataca Mucho El Bien y va Bien Ahí estamos aguantando Pero no te freles Hombre Que parece que Que ha hecho Matrix Bien el pase La sacamos Para Messi Se la vamos a devolver Y ahora está toda la banda Para nosotros Venga Luis Vamos a ver Por dentro Uff No supe que hacer No supe que hacer Y se va a salir el balón Fuera de banda La toqué yo No llega Quien seas Piqué Cago en 10 Vamos No llego La esa tampoco Y se le fue Joder De puta pena Los pases Que hace de vez en cuando Vamos ahí Bien Gran tocadita Ojo ahí Buen regate No la pierdas No tío Solo tenías que meter El balón Y ya teníamos Medio gol ahí Que reventado Pero casi Podría ser Vamos a ver Eh tío Vamos a ver Si está protegiendo Con el cuerpo ¿Por qué no le pone el brazo? No lo entiendo Estoy ahí Plantado Aguantando la pelota Con un pie Y con No sé Tengo medio cuerpo Entre él y la pelota ¿Por qué no le pone Además un jugador como Busquets? ¿Por qué no le pone el brazo En el Lo típico ¿No? En el pecho En la parte de baja del estómago Y le baja Ojo 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 Eh Esa entradita Ojo Ojo Si me da ¿Qué? Vamos ahí Otras otro regate Madre mía Es que con Messi Cállate Falta Típica Falta de Messi Que puedes ver En cualquier partido Vamos a sacar rápido No Me dormí Tío Me dormí Pero que Vamos Venga Venga Bien Bien Nada No pasa nada No pasa nada Lo tengo ahí En el punto de mira Uuuu Dios mío Que casi La liamos Venga A ver Ahí está Nah Mal saque He precipitado Muchísimo La acción Nah Se nos va Vamos a ver Va a entrar Va a entrar André Gómez Y voy a sacar también Iniesta Por Arda Turán Vamos a reforzar Dentro del campo Porque noto que Estas pérdidas de balón Es porque Claro No llegan No aguantan bien Y Son dos jugadores Importantes ¿No? Pues que Que yo que sé Que se va a notar Yo creo que sí Bueno Por fin termina el hombre De hacer Sus cambios Y sus cosas Se desbloqueó A Welbe Es que Tenía puesto Marcaje Marcaje fuerte Vamos Ahí está Muy bien Tere Tío Porque a mis porteros Casi siempre Les pongo Nombre de chica No entiendo O sea Tenemos a Patri Ruy Patricio Y tenemos a Tere Ter Stegen Que también lo tuve El año pasado Creo Vamos Ahí estamos Ahí está tocando Ahora mismo De lujo De lujo Hacia atrás Hacia adelante Haciendo El muelle Madre mía Pero no Pero no Ese balón Iba para Messi Ese balón Tendría que haber sido Para Messi Y se metió Por en medio Luis Suárez Que estaba Fuera del juego Ni siquiera Vamos Ni siquiera Lo había visto La jugada Estaba hecha Para que Messi Entrase O diera el pase De la muerte O le metiera Un leñazo Y el balón A la portería Con el portero Incluido Estamos ahora jugando Muy bien Muy tranquilos También vamos Dos a cero Arriba en el marcador Pero el rival Bueno El rival yo Supongo que quiere apretar Y ese pase Ha sido un poco extraño De pique Y ahí la cagamos Ojo que recuperamos El balón Vamos a ver Ponemos el balón Madre mía Ya estará cansado Ya estará cansado El hombre Vamos a ver No te puedes dar la vuelta Porque pierdes el balón Ahí está Sí señor Cómo viene Cómo viene Arnaturán Ojo ese balón Porque no me lo esperaba Me ha hecho la presión Perfecto Robamos Vamos Vamos otra Dios mío Dios mío Pero loco Pero Pero Vamos a ver Roja Y te extrañan Vamos a ver Mira A ver A ver Esto ya es Vamos a intentar marcar Pero vamos a ver No tiene mucha lógica Bueno No tiene mucha lógica Si tú Vas Ganando 1-0 Al final del partido Y te hacen esta jugada Y dices Y una mierda Y entonces haces la falta De poder pulsar Bien Vale Pero 2-0 ¿Qué sentido tiene Que hagas esta falta? En el minuto 90 Tío ¿Qué sentido tiene? Es que Vamos a ver Si la colocamos Hace mucho 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 Que no tiro una falta Y estoy muy verde Y muy desentrenado Bueno No era mala Pero Bastante centrada En fin Se acaba este partido Señores Gran encuentro Hemos demostrado Yo creo que Un fútbol Un nivel bastante alto Creo Creo Y Bueno Vamos a ver Primero las estadísticas Y luego Los Luego las repeticiones Evidentemente Ahí estamos 64% de posición de balón 9-6 a puerta Messi Messi Suárez Con un 7 Bueno 83% De porcentaje De De Acierto de pases Así que Bastante contento Yo creo que No sé He jugado Un fútbol Un poco Un fútbol total Hemos jugado en todas las áreas Hemos dominado el partido Y una pena que no haya llegado El tercer gol ¿No? Porque hubiera sido bonito A ver ¿Qué hubiera pasado Si no me hubiera dado Esa patada? Bueno Pues yo me despido aquí Os dejo con las repeticiones Nos vemos en el siguiente campeón Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!